El 2020 ha sido difícil para todos, pero encontramos una luz de esperanza en aquellos héroes anónimos, que como muchos ecuatorianos, nunca bajaron los brazos. Por tal motivo, expresa Temorona Santiago, al finalizar el año quiere destacar la labor de la gente. Ellos, sin duda alguna, también merecen el premio a lo mejor del 2020. Se trata de los trabajadores que recolectan los residuos sólidos. Cae la noche y comienza una labor incansable para estos héroes de carne y hueso, que se ganan la vida en medio del olor nauseabundo que generan los residuos sólidos, la basura. Ni la pandemia por el COVID-19 detuvo a estos luchadores silenciosos, que realizan un trabajo digno de reconocer por el sacrificio que conlleva esta actividad. Con sus respectivos trajes de protección, cada uno es desinfectado antes de dar inicio a una nueva jornada. Para conocer más de cerca su labor, acompañamos a este equipo de recolectores en un recorrido por las calles de la ciudad de Macas, constatando lo duro que es para ellos ganarse la vida. Macas, ciudad deportiva y turística, gobierno municipal, turística número uno. Jefferson Ananga es uno de los trabajadores de la recolección de los residuos sólidos. Él nos cuenta que su jornada de trabajo es de lunes a domingo y que pese a la emergencia sanitaria que actualmente vive el país, no ha dejado de trabajar. Bueno, las jornadas de nosotros es de lunes a domingo, trabajamos durante toda esta pandemia, hemos trabajado, no nos hemos detenido porque la basura no se detiene, entonces nosotros no podemos detenernos, tenemos que seguir trabajando. Trabajamos de lunes a domingo, pero también nos turnamos en las noches. Se trata de un gran esfuerzo diario, en medio de muchos riesgos. Jefferson agradece a la empresa por haberles facilitado los implementos y equipos necesarios para poder laborar con seguridad. Hemos estado protegidos con todo lo necesario, nos han ayudado para que podamos trabajar cómodamente. De parte de la empresa, de nuestros jefes, siempre nos han apoyado, nos han dado todos los implementos que necesitamos, guante, mascarilla, el amonio para fumigarnos todos los días, en la mañana, a la hora de entrada, a la hora de salida. Nos han apoyado con todo eso y gracias a eso nos hemos mantenido sin contagiarnos ni nada de eso. Para estos luchadores no existe un feriado, tampoco les detuvo la pandemia, lo hacen todo por tener una ciudad limpia, expresó Ángel Rizo. Como se puede ver, estamos trabajando todos los días, no hay feriado para nosotros, para poder nosotros ayudar a mantener limpia la ciudad, así como también necesitamos que la ciudadanía colabore también, para que la ciudad se mantenga limpia y bella. Ángel es el conductor del vehículo de recolección y nos cuenta cuál es su función. Yo ahora quiero conducir y ir pendiente donde están los desechos para ir recogiendo, para que los muchachos vayan haciendo bien el trabajo. Hay veces la vacuna está detrás de los carros y no se ve, yo por el espejo me veo y ya le pito a los muchachos por aquí, vayan recogiendo. También tengo que ver con los muchachos también, vayan con precaución a cruzar la vía, a recoger la basura. Su trabajo lo realizan siempre trotando y con varias fundas de basura en cada brazo. Por esta razón, para poder formar parte de este equipo, es necesario realizar pruebas físicas y médicas al personal, así lo expresó Anaímo Posita. Como empresa, para poder contratar a un auxiliar, valoramos lo que es que esté bien de salud, hacemos las diferentes pruebas, muy aparte que los jóvenes al ingresar ya cuentan con un seguro social. Como empresa tenemos un médico aparte que les realiza los exámenes respectivos, que estén bien de salud totalmente, tanto físicas y exámenes internamente. Anaí da a conocer que su objetivo principal es mantener la ciudad limpia y agradece al municipio por el apoyo recibido durante este año. Como empresa Servilín, hemos hecho este año lo mejor para la ciudadanía, para mantener nuestra ciudad limpia, porque ese es nuestro objetivo principal, que en la ciudad de Macas no se encuentre sucia. Tratamos de hacer lo mejor posible, así que pedimos a la ciudadanía que por favor, así como nosotros, colaboramos de la mejor manera, ellos también nos sepan colaborar a nosotros. También quiero agradecer al municipio porque nos ha estado toda esta pandemia y nos ha estado colaborando y apoyando al señor alcalde por el apoyo que nos ha dado todo este año. Trabajan incansablemente, para ellos no hay cuarentena. Al acompañarles tan solo un momento en su recorrido, nos dimos cuenta del tremendo esfuerzo que realizan día y noche. Por eso, hoy nuestro medio de comunicación quiere reconocerlos como lo mejor del año 2020, pues se encuentran silenciosamente en la primera línea de batalla contra un virus, al cual aún no le ganamos la guerra. José Luis Jaya, expresa temorón a Santiago. Primer informativo digital de la provincia.